Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes A ver, hoy os voy a contar 5 tips para el buen uso de redes sociales de mensajería Tanto Whatsapp, como Telegram, como alguna de estas, ¿vale? 5 tips para el buen uso de estas redes sociales, ¿vale? El primer tip, bueno y ya viene al nombre también de lo de tip, es el doble check El doble check no quiere decir que la otra persona la haya leído Comento, ahora Whatsapp ha sacado lo del doble check Doble check azul, ¿lo has leído o no? Que la otra persona tenga un doble check azul, no quiere decir que haya leído el mensaje Y diréis, sí, sí lo he leído, no, os voy a contar Tú le mandas un mensaje a alguien, hola que tal, 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 un mensaje Le mandas otro, le mandas otro, le mandas 7 mensajes de Whatsapp Y él no lo ha leído Él abre Whatsapp un momento para meterse en la conversación de otra persona Y de repente, entre la conversación que se está metiendo Abre la tuya un momento para ver si es algo importante Y a lo mejor lee el primer mensaje y lo cierra En cuanto lo abra, le va a saltar todo doble check No le da tiempo a leerlo, porque si tú le metes 7 mensajes cortos A lo mejor ha visto el primer momento y dice, ah no, que es otra cosa Y luego lo contesto Pero ya le ha marcado como chequeado Eso no quiere decir que lo haya leído Ha dicho que ha visto a lo mejor el primer mensaje un segundo Lo ha cerrado y ya te ha marcado a ti como doble check Pero no quiere decir que lo haya leído, eh Es más, yo diría que ni lo ha visto Porque a veces a mí me llegan muchas conversaciones de gente que me habla muchas cosas Y yo veo el primer mensaje O sea, no hay que obsesionarse con el doble check De, ha puesto doble check que entonces tienes que contestarme A ver, yo tengo vida O sea, ser respetuosos con el tiempo de la otra persona Me refiero a eso Si tengo doble check, a lo mejor lo ha visto o no O no lo ha visto Y si no te ha podido contestar La gente tiene vida La gente tiene que contestarte cuando ellos puedan Sea tu pareja, sea tu padre, sea tu madre Porque el mundo se acaba porque tengo su doble check Y no haya contestado en el segundo uno Entonces, seamos respetuosos con las otras personas Porque también queremos que sean respetuosos con nosotros Cuando nos mandan un mensaje y de repente lo abrimos En un segundo y lo cerramos Y ya le marca todo el doble check Pero no lo hemos leído realmente Es el primer tip que veo Que doble check no significa que lo haya leído El segundo tip o consejo es Estoy en línea Es, te he visto que estás en línea ¿Por qué no me contestas? ¿Estoy en línea o no estoy en línea? A ver, os cuento Es que esto de WhatsApp Tiene como sus media trampas, ¿sabes? A ver, si tú me estás escribiendo a mí En mensajes Y yo te estoy contestando Tú me verás en línea Si yo me voy a otra conversación De otro chat de WhatsApp Y estoy contestando a mi primo Y tú sigues hablándome A ti te aparezco en línea Pero yo no estoy en línea contigo Estoy en línea con mi primo ¿Vale? Entonces, ¿te veo que estás en línea? No, no estoy en línea O sea, si estoy en línea Si estoy abriendo el WhatsApp Si estoy dentro del WhatsApp Pero no estoy hablando contigo Tú me estás hablando a mí Y aquí está hablándome mi pareja ¿Vale? Yo te he hablado de una cosa ¿Vale? ¿Vale? Cuando te hablamos Dejo hablar contigo Y me pongo a hablar con mi pareja Estoy aquí Sí, estoy aquí físicamente Pero estoy hablando con mi pareja No estoy hablando contigo ¿Vale? Para que no nos obsesionemos Es que estás en línea O no Que esto es el doble check Y la línea Seamos respetuosos Con las otras personas El tercer tip o consejo Es muchos mensajes Y no solo uno A ver Si yo quiero contarte a ti una cosa Por ejemplo Te quiero contar Que mañana me voy al campo Y luego me voy a comer tal cosa Y luego me voy a tal cosa Y sé más o menos lo que te quiero contar Resúbelo Haz un solo mensaje Dirás Es que es gratis Sí Es gratis En los mensajes Pero el tiempo de la otra persona No es gratis O sea Si yo tengo el teléfono En el bolsillo Y tú me dices Hola Lo meto en el bolsillo ¿Qué tal? Lo meto en el bolsillo ¿Vas a ir mañana? Lo meto en el bolsillo ¿Al cine? ¿A qué hora? A ver Por favor Es Si sabes lo que vas a decirle Díselo todo en un solo mensaje Mañana quedamos a las 12 En el cine Para ver la película Tal Todo en un solo mensaje Con esto Ahorra el mensaje Bueno dirás Son gratis O si son gratis Pero ahorra el mensaje Porque haces todo en un solo mensaje O sea Haces todo El párrafo en un mensaje Y también le ahorras tiempo a la otra persona De sacar solo el móvil una sola vez A lo mejor está haciendo mil cosas Porque tú no sabes lo que está haciendo la otra persona Te estás sacando el móvil una sola vez Y una sola vez De un vistazo Te aviso todo el mensaje Y te puede comenzar de un solo párrafo Pero estás Mensaje 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 De esas conversaciones que no se terminan nunca Es Bueno mañana nos vemos Adiós Ahora mandame un emoticono con un beso Hasta luego Es muy bien para la cama Chao Ok Que como conversaciones que no se terminan nunca Es 7 mensajes Y es Móvil 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 Cuenta todo en un solo mensaje En conclusión El tercer consejo del tercer tip es Intenta contar todo en un solo mensaje Cuarto tip Fotos Estas personas que empiezan a mandarte 70.000 fotos Estas Estas tranquilamente Y te mando una foto Estoy comiendo esto Estoy en un restaurante Y te manda 7-8 fotos Piensa en la otra persona Tienes datos para recibir todas estas fotos Porque a veces Escribimos a una persona Le mandamos una foto No me has contestado No tengo datos Estoy en casa Pues puedo en el wifi Pero a lo mejor en la calle Tengo un giga de almacenamiento Y cuando se me acaba el giga Me va lento Entonces no tengo datos No mandemos fotos a Mansalva Hay un momento bonito Que quieres compartirlo Vale Mándase una foto Pero no Te has ido de viaje a Londres O a París Y estás La Torre Eiffel Y mandando 7.000 fotos No, no Cuando llegas le mandas toda la foto Que quieras mandarle O en un momento Dices Mira estoy aquí La Torre Eiffel Una foto Pero esto de mandar 70.000 fotos Piensa en la otra persona Si tiene datos O no tiene datos Y pregúntale ¿Tienes datos? Porque te va a mandar fotos Antes de mandarle la foto Por mandársela También esto tiene una excepción Porque una imagen Vale más que mil palabras ¿Por qué digo esto? Porque a veces estamos En una conversación hablando Y no se entera Y destúperate Que te lo muestro Llamándose una foto Y la foto ve todo claramente ¿Vale? Porque tú le estás explicando una cosa Pero le mandas una foto Y la foto lo ve perfectamente En este caso Y si tiene datos Pues perfectamente Pero esto de mandar fotos a Mansalva Es absurdo Y el quinto y último tip Sería Notas de audio Cuando tú quieres mantener Una conversación bastante larga Que estás llamando un mensaje Le mandando a otro Y parece que no os aclaráis Notas de audio También teniendo datos Notas de audio es Mando a audio Y te cuento todo lo que quiere contarte A ver Y le dices A ver Te escribo un audio Para no enrollarme con mensajes Y le dices Bla 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 Tampoco estos audios Que hace la gente de 5 minutos Y entra a hacer un audio Máximo 2 minutos Para que la otra persona Puede leerlo Porque tú dices 5 minutos sí Pero ahora son 5 minutos Te escucha O sea Hasta dentro de 5 minutos No te puede volver a contestar Porque tienes que escucharlo 5 minutos Eso también piénsalo Que si tú le mandas un audio De 7 minutos No me contestas Es que estoy escuchando tu audio De 7 minutos Bueno Incluso estos han sido Mis 5 tips Para las redes sociales De mensajería Whatsapp Telegram Espero que os hayan servido de ayuda Que os hayan servido para También poneros en la piel De la otra persona Cuando le mandáis un mensaje Si tiene datos Si no tiene datos En lo del doble chelo Si estoy en línea Dejadme en los comentarios Aquí hacemos un pequeño debate De que os parece Estos tips para el Whatsapp O para las redes sociales De mensajería Y ya sabéis Si os ha gustado el video Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como es un plástico Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego Sigaos en Twitter